Música 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 Ah ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Todo sí, todo va! ¡Bien, ¡bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Todo sí, todo va! así se va a ir a todos los puestos al pasillo, al pasillo este es el hombre de las teclas el hombre de delantero para ustedes de noche ahí va cerca de cerca de todos y se va a ir, que va a ir a ver un momento bonito y me cuid Access los pasillos y bueno tierra de moja ojalá sale cuevas con el misery ¡Alejo, Miraza! ¡A toda la gente! ¡Es Santa Cruz de helado! ¡Eso no va! ¡Ea, ea! ¡Ea, aéreo, aéreo, aéreo! ¡Pero qué sabor! ¡Qué sabor allá! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Verdad! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Eso llegó! ¿Dónde está el chiflido de los hombres? ¿Dónde están los caballeros esta noche? ¡Bien! ¡Onde está! ¡Eso es el chiflido de los hombres! ¡El chiflido de los hombres! ¡Eso es el chiflido! ¡Eso es el chiflido! ¡Eso es el chiflido! ¡Eso es el chiflido! ¡Se maté ahares! ¡Se maté ahares! ¡Muy bien! Y que se estucia el cabrero guerrero. ¡Vamos, vamos! ¡A ver, saludamos! ¡A ver a la quinceañera! ¡A ver, saludamos! Ahí va la producción, con Tapia. ¡Eso! ¡Eso es esto! ¡Eso es esto! ¡Suavecito! ¡Suavecito, hermano! ¡Eso, eso, eso! ¡Aquí está toda la familia errante! ¡De falta el grubio, hermano! ¡No va nada! ¡Eso, hermano! ¡Saborcito, hermano! ¡Saborcito, hermano! ¡Saborcito, hermano! ¡Eso, hermano! ¡No va nada! ¡Saborito, hermano! ¡No va nada!